Mucho aporte y mucha solidaridad de parte de todos los trabajadores comprometidos en fin de seguir produciendo mucho más de lo que hasta ahora se ha producido. Hasta ahora tenemos una capacidad de 250 mil toneladas al año y queremos tratar de incrementarla mucho más, trayéndonos lo que es la chatarra que está siendo extraída a otros países como lo que es Colombia y Brasil, en donde tenemos que implementar reglas duras precisamente para evitar ese contrabando y que sea utilizado ese material en nuestro mismo país, para la misma sociedad. Adicionalmente hemos visto que uno de los temas que se tiene que enfrentar no solamente los volúmenes de extracción, sino que también la calidad que muchas veces viene afectando en función de la chatarra. Fíjense lo siguiente, esto lleva a premisas de funcionamiento desde el punto de vista de la organización del Plan de la Patria. El mineral de hierro que tenemos en el país tiene que ser incrementado su procesamiento interno en cerca de un 47%. Es decir, que nosotros en lugar de estar exportando mineral de hierro debemos procesarlo a lo interno del país. Esto lleva a que en el Plan de la Patria está concebido la instalación de 7 a 8 nuevas acerías en el territorio nacional. Estos son premisas concretas, temas concretos de trabajo donde estamos hablando de incrementar el procesamiento interno en cerca de 8 millones de toneladas. Evidentemente esto no puede ocurrir sin fuentes de financiamiento, no puede ocurrir sin fuentes de inversión, no puede ocurrir sin una tecnología apropiada. Y es por eso que en el Plan de la Patria están todos estos temas blindados. El presidente Nicolás Maduro ha garantizado con la arquitectura financiera que construyó el presidente Chávez que tenemos los recursos necesarios para la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo. Aquí está el compañero Lugo que preside esta empresa, el Complejo Cirúrgico Nacional, y la importancia de lo que estamos viendo en el ejercicio de gobierno de calle. Concluida esta transmisión, nosotros vamos a continuar acá mismo en la planta viendo los requerimientos, cómo lo que hemos tenido hasta ahora puede seguir creciendo. Fíjense cómo es una revolución. Hasta ahora hemos tenido que hay un cambio fundamental de cuando esto era una administración privada a cuando es una administración del Estado. Ellos decían que no podíamos, ellos decían que no era posible que con la clase trabajadora y con la conducción del Estado incrementáramos los niveles de producción. Pues sí, sí fue posible. Solamente en el primer año incrementamos en 49% la producción. Eso ya es un esfuerzo tenaz, pero lo que llevamos de este año llevamos 10% más de producción a lo que tuvimos cuando rompimos precisamente ese parámetro que estaban en años anteriores. ¿Quieren saber cifras acá del Estado Lara en función del componente de producción? Pues aquí en la Acería llevamos 90% de producción de la meta planificada. En lo que se corresponde a la minación, aunque a algunos les parezca difícil de creer, estamos hablando de 103% de cumplimiento. Es decir, hemos cumplido por encima de las metas que estaban originalmente concebidas en el plan. ¿Qué adicionalmente tendríamos en función del crecimiento? Las cosas que estamos viendo para ensanchar capacidades productivas y que le presentaremos a Nicolás Maduro. Los temas estructurales que podríamos plantearle al presidente Nicolás Maduro para crecer aún más en producción. Sí, la idea, ministro, sería analizar la posibilidad de establecer e instalar nuevas líneas de laminación. Por ejemplo, acá en Planta Barquecimeto existe el análisis ya de un proyecto de producción de cabillas en una línea lateral a la que existe actualmente. Igualmente, hay un proyecto de laminación de perfiles de gran tamaño. Es cuestión de analizar cuál es la posibilidad más inmediata y cuál sería la prioridad en todo caso para tomar esa decisión. Igualmente, aplicándole nuevas tecnologías acá a la acería de Planta Barquecimeto podríamos incrementar hasta un 7% la producción actual, que para nosotros es importante también ese valor, aunque se vea bajo. Ahí estamos viendo cómo se viene generando todo un esfuerzo a lo largo de todo el gobierno revolucionario para cada vez, aunque sea un milímetro, generar mayores capacidades productivas. Fíjense temas importantes que estamos viendo de la intervención que nos plantea Lugo. Por ejemplo, nosotros tenemos que estirar cada vez más los materiales en nuestro país. Los materiales tienen que ser, anteriormente eran para 40 mil casas, ahora son para 400 mil casas que tenemos que llevar esas metas de producción. Por lo tanto, el rendimiento que tenemos que tener tiene que ser cada vez mayor. Eso nos lleva a un parámetro de eficiencia fundamental dentro de las plantas, a una conciencia de clase de los trabajadores que sabemos que esto no es para la expoliación de nuestro trabajo, no es para el enriquecimiento de algunos, sino que es para la visión concreta del plan de la patria. Aquí tenemos, compañeros, de esa conciencia de clase, de esa conciencia de clase profundamente comprometida. Hace dos días, el presidente Nicolás Maduro anunció, en el caso de otra empresa, distinta a esta, como fue el caso de Ferrominera, anunció un combate frontal contra la corrupción. Ese combate frontal es en todas las esferas. Es un tema cultural. No solamente se trata de la construcción de la viabilidad económica del socialismo. Evidentemente, si hay un recurso dispuesto para una obra social, si hay un recurso dispuesto para una casa, y alguien toma de ese recurso, a quien está haciendo daño profundo es precisamente el pueblo, porque lo que se están quitando son las casas, lo que se están quitando son los puentes, lo que se están quitando es la alimentación. Es decir, que la corrupción es un aspecto estructural que afecta la viabilidad económica del socialismo. Pero más grave aún es cómo afecta desde el punto de vista cultural. Más grave aún es cómo son valores distorsionados. Ese cáncer, esa distorsión que existe desde el capitalismo y que pretende precisamente generar toda la vulnerabilidad de la construcción, del andamiaje de un nuevo modelo cultural en la sociedad. Es por eso que la lucha contra la corrupción es una lucha estructural, fundamental, propia del socialismo. La lucha contra la corrupción es una lucha de los revolucionarios. Es la lucha fundamental por la transformación de la sociedad. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro, construyendo el legado del presidente Chávez, ha planteado precisamente toda una batalla frontal, donde esté, en cualquier ámbito. Cuando alguien no va a trabajar, teniendo la posibilidad de trabajar, ese compañero, en esa mínima expresión, está siendo parte precisamente de un hecho de corrupción. No es un hecho de corrupción solamente por los montos. Independientemente del monto, es un tema que tiene que ver enfrentado desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de los principios. Es importantísimo anunciar el día de hoy cómo, en las horas de las madrugadas, hace unos instantes, está siendo establecida en estos momentos, allá en Guayana, la mesa de trabajo, dignamente dirigida por nuestro compañero Carlos Osorio, presidente de la CBG, y que con la instrucción que diera Nicolás Maduro, está estableciendo las reuniones con los distintos factores de trabajo, con los sindicatos, precisamente para llevar adelante el plan de discusión en el caso de Ferrominera. Pero al mismo tiempo, ha sido levantado, en horas de la madrugada, el paro que se sostenía en Ferrominera, con un simple llamado que se ha establecido. El liderazgo de Nicolás Maduro como el elemento fundamental, no solamente en la lucha contra la corrupción, sino que su liderazgo en la clase obrera para construir nuestra patria soberana. Porque esto es importantísimo, como se ha establecido el levantamiento del paro. El levantamiento del paro ha ocurrido bajo las siguientes premisas. Existe un orden de la ley, existe un orden del marco constitucional. Todo aquel, todos los trabajadores que quieran trabajar y discutir dentro del marco constitucional, saben que fue el presidente Chávez el principal líder de todas las reivindicaciones de los trabajadores, y es Nicolás Maduro quien va a garantizar toda reivindicación de los trabajadores. Pero lo que no puede existir nunca son paros al margen de la ley. Lo que no puede existir nunca es el chantaje de paralizar la producción de las cabillas que van para las viviendas de nuestro pueblo. Lo que no puede existir nunca es que alguien expropie al pueblo de sus riquezas, que alguien expropie al pueblo precisamente de sus recursos naturales que tanto ha costado para nacionalizarlo. En este caso, hacemos un llamado contundente a toda la clase obrera, a toda la clase trabajadora, a que es aquí en la revolución donde se construye la patria, es aquí en la revolución donde están precisamente sentadas las bases para labrar toda la posibilidad de reivindicar la razón fundamental de nuestro pueblo, y es precisamente el acceso a los bienes, a los servicios, para la satisfacción de las necesidades. El día de hoy hemos visto cómo se reivindica el legado de Chávez. Aquí nadie se arrodilla ante ningún chantaje, aquí nadie se arrodilla ante ningún aspecto al margen de la Constitución Nacional. Dentro de la Constitución, todo. Dentro de la posibilidad de construir patria, todo. Ahora, una vez iniciadas las labores en Ferrominera, nos sentaremos en las mesas de trabajo, nos sentaremos en los aspectos para discutir cada uno de los temas que estén planteados, y dentro del margen de la ley se le verán a cada una de las instancias correspondientes, y con las fuentes de recursos previstas y aprobadas en el marco de la ley, se podrá tener precisamente cada una de esas reivindicaciones que se tengan en función del marco de nuestra Constitución. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Que bueno, aquí quien manda es el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, y con la conducción firme de Nicolás Maduro. Desde acá, desde Barquisimeto, desde el Estado Lara, en el gobierno de la plena eficiencia, el gobierno en la calle, nosotros nos despedimos con la plena convicción de que en estos rostros, en estos rostros de trabajadores está la conciencia de clase, del compromiso del trabajo para la construcción del socialismo.